En el video anterior ¡Ho, ho, ho! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿A que esa maldita cosa llegó al lugar ultra secreto? ¡Nos vamos a ver! No entiendo qué haces dentro de mi casa sin mi permiso ¡No! 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 ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es que hice un trato Con papá Noel Daba la habitación Y me daba un regalo ¡Apúrate por esto! ¡Los vendiste! ¡Papá Noel! ¡No toques dos por dos! ¡No! ¡Apúrate! ¡Por favor, suéltanos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te voy a soltar! ¡Ustedes son unas ratas tramposas! ¿Por qué tramposas? ¡Si hay dos pequeñas! ¡La rata tramposa acá eres tú! ¡Porque tú no traicionaste a ella que estaba trabajando! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Ustedes te prometieron una casa! ¡Y te la dimos infeliz! ¡¿Acaso no te quedaste con la casa de papá Noel?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Y qué pasó?! ¡Con que ustedes me van a ayudar y van a hacer mis secuaces?! ¡Además...! ¡No te dije eso! ¡Eso es una mentira! ¡Además nosotros nunca te prometimos una casa! ¡Tú simplemente te adueñaste de ella y ya! ¡Es verdad! ¡Me la merecía! ¡Era para mí! ¡Sí! ¡Pero te vas a quedar sin nada! ¡Porque Parse ya lo sabe! ¡Sí! 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 ¡¿Dónde está?! ¡No lo sé! ¡Si no lo sabes tú! ¡Mucho menos yo! ¡Es momento! ¡De que paguen! ¡Por! ¡Lo que han hecho! ¡Es un trato! ¡Ustedes! ¡Tienen un trato conmigo! ¡Ah! ¡De hecho no es así! ¡Tú simplemente llegaste porque querías ver a la desquiciada de tu esposa y la asesinaste y ya! ¡Nunca hubo un trato! ¡Teoría Santi tiene razón, señor Noel! ¡Noel! ¡Noel! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense las reinas del pueblo! ¡Ustedes me van a ayudar a destruir la Navidad! ¡No! 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 ¡¿Qué vas a hacer la Navidad?! ¡Prefiero! ¡Prefiero! ¡Exacto! ¡Creo que están confundidos! ¡El que ama la Navidad es mi hermano! ¡Noel! ¡Ah! ¡De razón! ¡Tú tienes la jeta toda fea y toda asquerosa! ¡Mira eso! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Polvino! ¡Polvino! ¡La corte! ¡Repítemelo en la cara! ¡Ya! ¡Claro! ¡Que te voy a sacar esos hermosos ojos! ¡No! 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 Intenten escapar porque si no será peor para ustedes ¡Ya luego! ¡Imbéciles! ¡Qué idiota lejó las balas! ¡Todo tenemos que escapar, chicos! ¿Quieres terminar el año ganando uno de estos increíbles premios? Todo lo que debes hacer es descargar el juego oficial de Parcerico Huye del payaso de la Deep Web Registrarte con tu cuenta real de Instagram y tu nombre Y obtener el mayor puntaje posible antes que acabe el año Los tres mejores puestos se llevarán estos increíbles premios Para el primer lugar, un asombroso Xbox Series X Para el segundo, este iPhone 14 Pro Max Y finalmente, para el tercer lugar, este genial Nintendo Switch Los ganadores serán anunciados en la noche del 31 de Diciembre ¡Participa ahora! ¡No puede ser golpeado, golpeado! ¿Qué es ese escándalo? ¡Los vecinos acaban llegando a la policía! ¡Rápido! ¡Desamarnos, Rápido! Hay un señor por allá en los tejados vestido de rojo y ustedes a qué juegan? ¡Rápido! ¡Ya te explicamos! ¡Vámonos! ¡Parecen locos! ¿Vano para qué se pone a jugar con ellos a esos? ¡Rápido! ¡Es cuestión del tiempo para que vuelvan! ¡Vuelvan! ¿Vuelvan ustedes? ¡Gracias! ¡Tenemos que huir de aquí ahora! ¡Vamos! 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 ¡Tanta plus! ¡Yo solo caminan! ¡¿Cómo así no entiendo nada?! ¡No, hazme caso! ¡Confía en mí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Entonces en donde caben ustedes! ¡Por allá no! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos con seguro Suban a la marca Corren, corren, corren Corren, escóndense Santi, ven Vamos Vale, vale Aquí, aquí ¿Para dónde vamos? ¿Cómo así? Dios mío, ¿dónde nos escondemos? Acá, para este lado ¿Está bien? Ese árbol va a ser un problema Él ve un árbol y lo destruye Tenemos que buscar otros comités Sal, sal, sal Está arriba Tenemos que buscar otros comités Vale, ten cuidado con esos vilos Creo que me corté Métete rápido Tenemos que buscar la salida Ay, no caemos los dos Vamos a esconder acá debajo del árbol Bien, Udi Así se controla el ganado No, no, no Acá Acá adentro, acá adentro Sí, entro No, ya se hace ruido No, no, ya se hace ruido No, ya se hace ruido Qué asco esta cosa Llena de adornos Y con mi maldito hermano ¡Ese ruido! Escúchame ¿Dónde está Adán? No puedo dejar a Santi de la broma Vale, escóndete ahí No, no puedo dejar a Santi Está ahí, tiene a tu mamá y tiene a Santi Está muy enojado, no debimos habernos escapado Sí, no, sí ¿Dónde estás? No te veo Ya te cuento Porque si escuchaste lo que digo con mi hermano Sí, él es Manuel, ya te cuento, espérate ¿Qué hacemos? Lo mejor es aguardar Tenemos que esperar, distraerlo Y ahí sí, huimos todos No, no salgas de ahí Creo que ya se fue Ya podemos salir Voy a renunciar a la puerta Espera Sí, ya, ya se fue Ahora sí te cuento lo que pasó Es que el payaso It trajo a Papá Noel Para poder derrotar a Mamá Noel Porque Rodal se puso a contratar a una Mamá Noel de la Deep Web Y casi no la podemos matar La única manera fue traer a Papá Noel Y resulta que él es malo Ay, como siempre, Rodal es siempre haciendo sus locuras Exacto ¿Qué contrata a esa gente? Pero también es culpa del payaso It ¿Por qué nos dijo que era bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienen? ¿Dónde está…? ¿Dónde está…? ¿Dónde está…? ¿Dónde está…? ¿Dónde está...? ¡Dónde está…? Los aseguro que está apagando por todos ¡Luna! ¿Qué es esto? Aquí llegó el celular que te prometí ¿Dónde estás? ¡Luna, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi celular! ¡Mi iPhone! ¡Luna! ¡Es todo tuyo! ¡Luna! ¡Está bien! ¡Luna! 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 ¡No se ve nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vename! ¡Se está llevando abona! Gracias por ver el video.